1, 2, 3, 4 Ahora les voy a cantar A la vieja por viejita A mi dejo en cordonita Y a mi amor por olvidar Cuando flores en el plan Cuando sabes en el cielo Cuando tórtolas en vuelo Pero cuando Gavilar Son pilotes al volar Sonido Gavilar A paloma de salón Yo puedo estupar Solo quiero contemplar Son soquitos y besar Tu bonita sin igual Que me hace tanto maldita Será mi suerte y mi vida Mi vida me han robado Pero a mi me han dejado Mi amor que te espero y te buscará Dame de despedida Mi vida, mi vida mamá Un beso Ahora te doy mi vida Mi vida, mi vida Te entrego yo ¡Echale mi mariachi! ¡Puro! ¡Puro real! De los versos del cantar Hay uno que a mí me gusta Que me contó que se asusta Con sus ojos al caminar Se le voló en la humedad Se le voló en la humedad Que el evento Que el evento te consuelva Te consuelva la verdad Son pilotes al volar Sonido Gavilar A paloma de salón Lo puede destruir Solo quiero contemplar Tus ojitos y besar Tu bonita sin igual Que me hace tanto maldita Sea mi suerte Y mi vida Mi vida me la han robado Pero a mi me han dejado Mi amor que te espera Y te buscará Dame de despedida Mi vida Mi vida es nada más Un beso Ahora te doy mi vida Mi vida, mi vida Te entrego ya ¡Sí, señor!